y aplastamos a las tropas de Royal Smackdown y ahora llega el momento de celebrar porque nosotros somos NXT regreso triunfal oye, tienen razones para celebrar sin duda alguna cuatro victorias en Survivor Series Smackdown 2 Raw 1 arrasó NXT Shacktown фá tiene Black and Gold, that's our crown Smackdown, Raw now 12 shows just bow down like what We just brought the heat and break the boiler And we all said it went happy Not a prediction Let's blow your shut that noise up Everybody said that we would thrive ¡Suscríbete al canal!